Con base al reporte que registra la Comisión Nacional Forestal, Veracruz ha reducido un nivel al asentarse en el octavo sitio en el número de siniestros en el bosque afectados desde pastizales hasta pinos de las diversas especies, por lo que en las vigas no dejan de realizarse líneas cortafuego o guardarrayas, afirma Pedro Morales Mesa, director de gestión integral de riesgo de la zona. Ahorita ya el Estado nos dio unos formatos para entregárselos a cada agente municipal o comisariado de cada ejido, donde se puede ir, llenar su formato y se les va a dar el horario y el día en que se puede realizar esa quema. Para no arriesgarse a que hagan la quema, se venga una asurada, un viento y nos genere un incendio forestal fuerte. Ahora, sí hemos tenido incendios, pero se compró equipo aquí del ayuntamiento, herramienta, donde los hemos podido sofocar gracias a nuestra brigada municipal. De esta manera y en forma coordinada, la Federación, el Estado y el Municipio están trabajando para reducir los efectos de los incendios y promoviendo la resiliencia de los bosques a través de la reforestación. Luis Antonio Luna Ortega, PRTV, Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.